La policía recuperó seis vehículos robados por una banda de delincuentes liderada por una mujer. Los sujetos captaban a sus víctimas a través de una falsa agencia de alquiler de autos. En cuestión de horas, la policía recuperó seis de los diez vehículos robados por una presunta banda criminal con nexos internacionales. Es una organización transnacional de estafa en la modalidad del alquiler de vehículos de alta gama. Se trataría de la banda Los Empresarios del Mal. Esta mujer sería la cabecilla. La policía desconoce su identidad, pero opera bajo los nombres de Alicia, Liliana y Margarita. Como primer paso, creó una empresa de fachada. La registró bajo una identidad falsa en la SUNARP y alquiló un espacio en un centro comercial para impresionar a sus potenciales víctimas. Luego publicó anuncios pidiendo camionetas y otros vehículos en alquiler para dar servicios a su empresa ficticia. A la persona que yo le alquilé la camioneta le dijeron que iba a trabajar para TOTUS, porque mi camioneta se movía por las 50. Todo lo que era independencia era su ruta. Y para mí era muy sorprendente que un trabajo de TOTUS haga eso. Llega, se presenta, conversa, hace llamar y permanece ahí en el local. Hasta que llega a ganarse la confianza, pasa un tiempo que ya completa la cantidad de vehículos que ha querido, que sea marcado como meta y de ahí se desaparecen. Los delincuentes no tuvieron tiempo para desactivar todos los GPS de los 10 vehículos que se llevaron. Tres de ellos fueron ubicados en el distrito de Independencia en Lima, una camioneta en Gajamarca y otras dos en una cochera en la ciudad ecuatoriana de Zapotillo. Según la policía, esta última propiedad pertenecería al ecuatoriano Jackson Edwin Valdivieso Ruiz. Es un ecuatoriano ampliamente conocido en el norte del Perú, porque él normalmente concurre entre los dos países, Zapotillo y Suyana. La policía devolvió los vehículos recuperados a sus legítimos dueños. Si usted tiene información sobre esta mujer o la banda, por favor llame al 980-122-097 o al 328-7029. Gracias. 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 Gracias.